¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues señores, aquí estamos ahorita recién, recién terminado el juego. Bueno, por desgracia, el día de hoy pues no pude estar de nuevo en el estadio. Ya lo saben, sufrí hace unos días un pequeñito accidente. De hecho, también muchísimas gracias a todas las personas que me han estado mandando ahora sí que todos sus mensajes de apoyo. Muchísimas gracias. Pero lo único bueno de todo eso es que pude estar al tanto aquí desde mi casa, ¿no? También me sirvió para esto muchísimo la aplicación de WattFootball, señores. Aplicación que también quiero dejarles aquí abajito el link para que la descarguen. Aplicación, señores, en la que pues bueno, si como en este caso no puedes estar asistiendo como yo al juego, pues puedes descargarla y es gratis, señores. Recuerden, descarguen WattFootball, aquí abajo les dejo el link. Señores, pues bueno, el juego ya terminó, un juego en el que bueno, quedamos uno a uno. La verdad es que qué bueno, se rescató por así decirle un punto. Y digo rescató porque pues bueno, al fin y al cabo, señores, meternos a la Azteca con Cruz Azul y sacarle un punto, pues bueno, ¿no? Ahorita sí como estamos, creo yo que sabe a oro. El juego, señores, no estoy del todo seguro si me gustó. Digo, no me gustó por el hecho de que no ganamos nada más por eso, pero el juego, no sé, creo que es el primero en el que Tomás Boy después de mucho tiempo muestra una cara diferente. Creo yo que fue el primer juego en el que sin duda alguna chiva estuvo ahora sí que la posesión del juego. Vimos a Arcones de nuevo irse un poquito más hacia arriba, vimos entrar a Beltrán. Una de las cosas que se me hizo un poco gacho fue, por ejemplo, Vega. A Vega lo hemos estado pidiendo de titular, señores, desde hace mucho tiempo. Y pues en este momento ya nos dimos cuenta de que bueno, quizá y Vega sí, y Vega sirve más de revulsivo, ¿no? Que titular quizá, porque hoy la verdad es que Vega lo vi muy, muy poco, ¿eh? Lo vi casi, casi nada. Yo creo que tocó uno que otro balón, pero bueno, ¿no, señores? Así que el juego fue un juego bastante, bastante bueno, ¿no? A destacar, señores, pues bueno, el primer gol. El primer gol, señores, la verdad es que es una de las muestras claras de que bueno, ahorita Tomás Boy hizo ese cambio, ese pequeño cambio de volver a Chivas un poquito más ofensivo. Y ese mismo cambio que él hizo, también hizo que Chivas se estuviera un poco mal parado, ¿no? Ese juego, ese gol, señores, en el que nos agarraron total, totalmente mal parados. Y bueno, yo la verdad, no sé, ahora sí que qué opinan ustedes. Quiero que me pongan aquí abajo en los comentarios. Estoy, creo yo, no sé si esto, bueno, estoy seguro que Gudiño quizá pudo haber salido un poquito más a chicar. No sé, díganme, me tonto, pero yo siento que él pudo haber salido un poquito más a chicar. Y no sé, señores, ¿eh? No sé si pudo haber hecho algo, pero bueno, ¿no? Después de esos, señores, ya lo vimos el señor Pocho Ponce. No, hombre, con un tremendo golazo. Al puritito ángulo, señores, al puritito ángulo que lo mete. Y pues bueno, con eso nos llevamos el empate. Un empate, señores, que miren, yo les digo que a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque bueno, es un empate que creo yo que en este caso a Tomás Boy le da un poquito de vida. Porque bueno, sigue sumando puntos, ¿no? Pero, señores, son de esos empates que para mí se ven a derrota. O sea, es un empate, señores, que lo logramos sacar con un zapatazo que metió Ponce. Que es fortuito también, o sea, sea como sea, señores, Corona casi lo andaba tapando. Estuvo a nada de taparlo, bendito sea Dios que no lo hizo. Pero estuvo a nada, ¿eh? No, simplemente Corona lo para y tan, tan, ahí quedamos y perdemos un juego más, ¿eh? Eso es la verdad, es algo que no me gustó. Pero bueno, señores, ni modo, menos mal que ganamos. Estaremos viendo también qué pasa ahorita. Pues bueno, yo la verdad es que me siento demasiado mal de no poder estar en el estadio. Pero bueno, por lo menos les puedo traer a ustedes este video. Y pues los que estén aquí escuchándolo, muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno, señores, muchísimas gracias por haber visto este video. Pues la verdad es que a pesar de que es algo, pues, fuera de lo común. Porque pues a mí están acostumbrados a verme en el estadio. Pues por lo menos les traigo algo ahí nomás como para platicar con ustedes, ¿no? Pónganme en los comentarios, señores, ¿qué opinan? Estaré checándolos. Y pues bueno, señores, recuerden suscribirse a este canal. Recuerden estar atentos a todos los demás canales de Equipo Regiblanco. Ya se la saben que siempre estamos presentes. Aunque bueno, pues ahorita no, ¿verdad? Pero bueno, suscríbanse, señores. Y ya lo saben que como siempre, como siempre, como siempre, arriba las chivas.